Gracias, tuve que aquí protestarme, querían hacer coca con el tiempo, bueno, yo protesté. Gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y a esa es la gente que nos ve. Hoy quiero hablar de un tema que yo espero que la juventud lo escuche y que la gente tome notas. Yo voy a dar un ejemplo vivo hoy de por qué hay que tomar notas. Miren, hoy es 5 de agosto, 5 de agosto, ven Junior, ven para que haga un enfoque aquí, 5 de agosto. ¿Verdad? Aquí yo todavía no he colocado mi tema, el tema de hoy porque no lo he concluido, inmediatamente yo concluyo, yo aquí coloco el tema que traté en el día de hoy, 5 de agosto. Pero si le damos para atrás, vámonos para el día, a ver, 7 de julio, vámonos al 7 de julio para que la gente vea, me volé aquí algo que no doy volarme, para que la gente vea, miren aquí, 7 de julio. Dice, marcha del 15 de julio fue planificada desde el gobierno, ¿verdad? Dice ahí el 7 de julio que la marcha contra el toque de queda que se estaba fraguando para el 15 de julio había sido planificada desde el gobierno, utilizando a Manuel Casals como herramienta. En ajedrez, cuando usted quiere proteger al rey de algo, usted coloca, yo no sé jugar mucho en ajedrez, yo lo que sé mover piezas, pero sé cómo se mueve. Si veo que me van a atacar, por ejemplo, la dama o la reina, como se dice, o me van a atacar una pieza importante, yo tengo que poner una pieza de menor valor alante para que no me desarmen y poder proteger las piezas más poderosas, en el caso hipotético, al rey. Entonces, Manuel Casals, que está en unos medios ahí, RCC Media, está también en, déjenme ver en qué otro medio, en, esto no es radio, estaba promoviendo una marcha que luego retiró. Ese día, el 7 de julio, pues se lo estoy mostrando, yo le dije a la sociedad, eso fue un bulto, preparado hasta el gobierno como una cortina de humo para embullar a la gente. Hay gente de una vez que dice, no, eso no es así, porque la gente no entiende que cuando uno dice las cosas es en función al estudio sistematizado de la conducta. Pues yo no soy un pendejo. Y aquí le voy a citar a Michel Foucault. ¿Y quién es Michel Foucault? Fue un filósofo, ¿verdad?, sociólogo francés, uno de los más citados en la época contemporánea. De los más citados de la época contemporánea. Un genio de la sociología. ¿Qué dice Michel Foucault? Vaya, búsquelo. Caramba, la gente que motivaron la juventud, vaya, búsquese, intérese quién fue Michel Foucault, cuál era su planteamiento. Él hablaba del biopoder. ¿Qué es el biopoder, Junior? Tú lo tienes que saberlo, yo te quiero explicar eso. También habla aquí. Es el control de la sociedad, de la población. Y le voy a leer algunos datos específicos. ¿Cuál es el objetivo del biopoder, según Michel Foucault? Bueno, administrar y controlar a las personas. ¿A través de qué? Del pensamiento. Entonces está la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es controlar a la gente en sentido general. ¿Verdad? A través de la escuela, del ejército, de las empresas. Y entonces la biopolítica es controlar a la gente de manera individual. Lo que pasa es que cuando no se estudia eso, cuando no se entiende y cuando no lo pone en práctica, no lo ve. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Utilizan esa metodología para controlar el pensamiento de la sociedad. ¿Cómo lo hacen? Mira, este medio se llama, esto no es radio, son un grupo de jóvenes. Tenemos la fotografía, yo le envío el WhatsApp para que la vean. Que es de Santiago Matías, a los foques, mírenlo ahí. Está Tolentino, que es una vergüenza, pero bien, tiene derecho a expresarse. Está Ariel, que no sé el apellido, que lo han convertido en una especie de semidiós, pero que le aportan poca cosa a la sociedad, en el sentido de que no, usted no oye que hablan de ciencia, nada. No le aportan coño a la sociedad, nada. Y esta Johnny Estrella, que a mí me apena que esté ahí, una millita contando un talento, y esté tirando prácticamente su, se esté prestando a ese juego. ¿Qué hacen ellos? Se prestan para poner bolas a correr, corrientes de humo, para hacerle creer a la gente que están defendiendo al pueblo. Pero, ¿qué resulta? Que por detrás, por debajo de la mesa, se están buscando la funda. Y el tiempo, lo que dijo Don Quijote, el tiempo, ustedes verán que me va a dar la razón. Me la va a dar. Cuando tú dices la funda, ¿qué es? La funda, por ejemplo, póngame ahí un contrato que tiene Casal. En este gobierno, oigan, ¿cómo qué? Como asesor jurídico. No, ese no es el otro. Ese lo vamos a presentar ahorita, porque ese es de Alta Grasa. Ya parece un amigo de aquí, de San Francisco. Yo no estoy en desacuerdo con la publicidad. Sigan, muchachos, el otro. Si yo no estoy en desacuerdo con la publicidad, sigan, el otro. Mírenlo ahí. ¿Sabe qué? ¿Cuánto le están pagando a ese señor, a Manuel Casals, el que iba a protestar contra el gobierno en la marcha? Un millón sesenta y dos mil pesos. ¿Pero y a cambio de qué? ¿Por qué? ¿Vamos a leerlo? ¿Por qué que ya esa vaina de que te está escondiendo cosas, eso no se puede porque todo es público? Miren, dice aquí, razón social, Pedro Casals, hijo, y asociados SRL. ¿Qué? Descripción, contratación de servicios de consultoría jurídica especializada. Yo no le estoy diciendo que él no tiene la especialización para dar, ¿verdad? Asesoría, oye esto, Junior, para que la gente vea la realidad y no se deje de engañar de ningún partido ni de ningún gobierno, que nos quieren coger de pendejo. Contratación de los servicios de consultoría jurídica especializada y le dan por esa consultoría jurídica especializada un millón de pesos. Ah, pero si consigue 10 durante los cuatro años, tiene 10 millones de pesos ya. Se buscó la funda. Coño, qué bueno es así, ¿eh? Así es muy bueno. Medio de comunicación, dándole funda a la oposición y tapando vaina. Para eso es que le pagan. Están, están entendiendo. Es malo que yo le brinde un servicio al Estado. Claro que no. Lo que es malo es que yo le brinde un servicio al Estado y desde los medios de comunicación, entonces, está atacando a la oposición, a los partidos de oposición. Defendiendo el gobierno. Porque es que no se ve bien. Por eso yo digo que el comunicador que se compromete con una empresa, con una institución pública, ahí mismo se enterró. Lo digo y lo repito. Por eso es que yo digo que yo no trabajaría en el Estado. Por lo menos en instituciones que tienen que ver con el gobierno. ¿Saben por qué? Porque tendría que renunciar del medio. Porque mi compromiso estaría con la institución o con el gobierno que me nombró. Por eso no puedo ser objetivo. Y por eso es que no se puede recibir vainas del gobierno mientras usted es comunicador, si quiere ser objetivo. O Julio puede atacar al gobierno. No lo puede hacer. O sea, me refiero de manera dura. Porque le van a decir, Julio, pero tú estás en el gobierno. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Te callas o te quitamos? Es por eso. Es por eso. Entonces, miren a Casals, como está ahí, con un millón sesenta y dos mil pesos por una asesoría jurídica especializada. Pero vamos a buscar la nómina. La vamos a traer la semana que viene. La nómina de medio ambiente. ¿Tiene una consultoría jurídica de medio ambiente, Francis? Respóndeme esa pregunta. ¿Tiene una consultoría? Todas las instituciones tienen su oficina jurídica. Porque hay que contratar un abogado externo especializado para que te asesore. ¿En qué caso? ¿Qué está pasando? Porque si tú me dices que hay una situación especial, por ejemplo, como en la agricultura. Agricultura necesitaría ahora hasta técnicos internacionales por la situación. Pero eso es un caso especial. ¿Qué está pasando en medio ambiente? Nada. Eso es una forma de justificar cómo pagarle a ese tipo de gente para que no se vean como botellas. ¿En medio ambiente? Bueno, pero si tú lo buscas, aparece en otras instituciones con muchísima publicidad. ¿Qué es eso? La misma vaina que criticaron. Se están convirtiendo en bocinas del gobierno. Tú recuerdas que... Pero ponme estas gracias a la SAR. Mira. Ven, para terminar. Para dar tu gatito. Ponme estas gracias a la SAR. Y a Ale Díaz también. Le voy a dar un gatito a Yaryan. Sí, coño. Tú recuerdas que con el caso Mune, se presentó aquí. Sí, Casals. Casals y el hijo Jorge Mera. Sí, Jorge Mera. Ellos dos son socios. La verdad es la relación. Son socios de su oficina de abogados. Y ahora entiendo por qué. Claro, porque él y vainita el diputado Jorge Mera son pana. ¿Y quién es el dueño de...? ¿Quién es el ministro de Medio Ambiente? Jorge Mera. Entonces hay una relación de amistad. ¿Y a quién van a nombrar? ¿A ella es la antigua de San Francisco? No, vamos a nombrar a la gente nosotros, los que nos defienden. Están entendiendo lo que decía Michel Foucault sobre la biopolítica. Y vamos a presentarle ahora a Altagracia Salazar. Ustedes vean. Sí, vigilar y castigar. Para que ustedes vean... Es el texto de Foucault. ...a la independiente con un millón y pico de pesos en publicidad. Y yo diría, ¿está mal eso? Ya resbollo. No está mal que tú cobres publicidad, Altagracia. Pongan ahora las imágenes. No está mal. Lo que está mal es que tú te mantengas todo el tiempo atacando a los partidos de oposición y queriendo defender y tapar lo del gobierno y tú atacando a los otros. Eso está ahí en amplio. Pero yo le hice un corto. Mírenlo ahí. Colocación de publicidad en Sin Maquillaje y Sin Cuento que se transmite de lunes a viernes de 6 a 8 a AM. ¿Por dónde? Por los canales 57 y 48. Las Rodas, que es lo que es, Las Rocas, YouTube. ¿Cuánto dice ahí? Léemelo el otro ahí, Blackie. ¿Un millón trescientos mil pesos en dos meses? Coño, qué bueno es así, ¿eh? Ya esa parte del trabajo que están trabajando. Ahora, lo que yo me estoy criticando es que no estamos nosotros aquí. No, porque el problema sería que, por ejemplo, pongan una publicidad en este programa y que nosotros comencemos a atacar a los partidos de oposición y a defender al gobierno. Eso sí estaría mal porque yo no critico la publicidad porque eso es bueno. Ahora bien, lo que no puede ser es... El gobierno debería ser más equitativo y distribuir mejor esa... ¿Por qué? ¿Por qué Altagraza Salazar no criticó los 100 millones que repartió Baina, como se llama, el hijo de Peña Gómez? ¿Por qué no ha hablado de la denuncia de Macarrulla? ¿Por qué no ha hablado del caso Kimberly? ¿Por qué no ha hablado del caso de las jeringuillas? ¿Por qué no ha hablado del caso de la licitación que le frenaron la educación? Porque están buscándose la funda, señores. Y lamentablemente tienen su palabra comprometida con el gobierno a través de eso que no es más que un tigeraje un tigeraje de los que ayer decían que eran independientes. ¿Están entendiendo lo que decía Michel Foucault? Es que nos quieren utilizar. Deben ser más justos. Pero no solamente es el PRM, así también lo hizo el PLD y así también lo hizo el reformista. Solamente que el reformista te daba palo, el reformista no daba cuatro, te mandaba dar un saco de palo, como se dice, ¿verdad? Y entonces Lionel luego vino y utilizó ese mecanismo. En vez de nosotar en contra de los periodistas, vamos a acomodarlo. Así lo hizo Danilo y así también lo está haciendo el PRM. Qué pena.